hola amigos bienvenido a mi canal mecánico tenis rp voy a hacer un nuevo vídeo voy a hacerle un chequeo un diagnóstico a la batería es un 2001 tj corolla 1.8 voy a testearla porque sospecho de que ya se está dañando la batería espero que les guste este vídeo y que me regale un like se suscriban por favor pueden ver visual la batería ya se ve que está liqueando entonces vamos a puede hacerle un diagnóstico ok eso voy a usar mi auto de éste ok sólo éste vamos a ponerle ok ponerle a rumora que le pongo un ex y aquí busco el big nombre ya el big nombre ya lo ya está puesto ok pongo y es automáticamente está registrado lo puedo hacer por por cámara etcétera etcétera me da mucha acción y también me da la localización de la batería es exactamente dónde lo está indicando este es una excelente excelente herramienta ok vamos a regresarlos le ponemos next ok en este caso le voy a poner me dice me da tres acción a plástica teme por instalación y para el leque le voy a poner que está licuando la batería porque la veo que está en mal condición va por el ex y vamos a hacer el test de la batería que en este momento ya está haciendo el test como pueden notar automáticamente me dice que reemplace la batería ok mi sospecha fue cierta la aplicación no tenemos selección 100% voltaje 12 puntos 69 quiere decir que esta batería no más está recargada tuviera 12 puntos 6 es lo normal la carga tiene un porcentaje aproximadamente de un 80 por ciento pongamos podamos podamos decirle o un 90 por ciento un ejemplo el 100 408 100 la capacidad de 500 100 con cáncer en temperatura voy a hacer este un aquí son tres cosas las que puedo chequear ya chequear la batería voy a chequear el motor de arranque y el alternador entonces vamos a continuar puede chequear el sistema de carga ok voy a irme para dentro del carro porque me va a decir que lo prenda eso entonces este voy a aprenderlo y continuamos y ah 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 bueno vamos a continuar ah ah no, aquí le esta diciendo que todas las múltiples tienen que estar apagadas están apagadas aquí todo, entonces la dije que la acelere algo, si me voy a poner un parque pero si me voy a poner un parque de escuros entonces le voy a poner un parque de aquí Ven... Y... Y... Vamos a continuar. ¿Verdiste que lo aceleran 3 veces? ¿Qué es el alcalde entre 2 veces? ¿Verdiste? Primero acelerando 3 veces. Dice que tenga todas las luces, aire con un marido, vamos a perder. La luz de la luz es la que se ve marido. La luz es la que se ve marido. La luz es la partida de cómo funcionar. Dice que la primera es la que se ve. La luz es la que se ve, la luz es la que se ve. La luz es la que se ve. La luz es la que se ve. Ok, todo está apagado. Puedo continuar. El sistema de carga dice que está normal. O sea, pasó el test de lo que es el start y el sistema de carga, el alternador. Ok. 14.37 voltios. 14.32 voltios. No land box, land box. No land corre, no land corre. Ok. Ahí está. Ok. 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 Ya este, tengo todo. Pues que ya tengo mi reporte. Ok. Entonces voy a hacer un reporte. ¿Verdad? Y voy a imprimirlo. Ok. Y ahorita voy a imprimir el reporte. Esta es una herramienta, un tester, calidad. Es una belleza de herramienta. Ok. Como pueden ver, aquí ya tengo ya mi diagnóstico. Yo tengo mi diagnóstico. Sin estarme quebrando la vida. Sin estarme matando. Como pueden ver. Eso. Ahí está. Ahí claramente dice que rompe la batería. Ahí está todas las especificaciones. Dice que el sistema, ahí está, Chrome Cranky está normal. Eso. Así se llama. Cranky normal. Ok. Y el sistema de carga está perfecto. So. Entonces que le vamos a pedir más. Eh. Tengo una curiosidad. Voy a quitarle las tapitas. Quiero ver cómo está él. Si tiene ácido esta cosa. Si tiene. Tiene ácido. Aquí la batería está muy vieja. Casi. Ok. Y. Se ve un poco vacía Pero si tiene Esto parece que no tiene No es tan seca Si tiene Lo que pasa es que no se puede ver en la noche Pero Si tiene Definitivamente Pues ya Se requiere la batería Porque ya esta liqueando Este Tether es tan efectivo Que Es capaz de detectar Todo lo Lo malo, cualquier problema Que tenga la batería interna El motor de arranque El alternador Bueno Bueno amigos Déjenme pensarlo No me va a quedar otra acción De reemplazar la batería Este Voy a ver Cuando la reemplazo Porque si no me va a dejar Y ya que reemplazo la batería Pues hago la segunda parte Espero que les guste Y hasta pronto Gracias 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 Gracias